Música Música Solo él tiene poder, solo él tiene poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Y deja lo que se mueva, y deja lo que se mueva Y deja lo que se mueva, se mueva, se mueva Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se cuide, se cuide, se cuide, se cuide el poder Se puede ver el poder de Dios En su corazón pivosa Se puede ver el poder de Dios En su corazón pivosa Y todo es posible En su corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!